Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor Si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy Si me dices que nunca he creído en la magia, en la luz de león Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor Si te acusan de no haber querido volver cada vez que me voy Y a la vez que la excusa fue haberme perdido, en los brazos de quien me encontró Si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender Y culpable de haberte perdido otra vez Si me dices que nunca he querido creer en la magia, en la luz de león Si me acusan mi amor hoy te digo que soy Culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz Y culpable de haber detenido y de darte calor Culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender Y culpable por haber precedido, por haber gener第10ρά Otra vez Y culpable de haber perdido a поддерж parler Gracias.